José Wilson, la alcaldesa encargada de Bogotá, Clara López, les prometió a los estudiantes de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad Nacional, el hospital que ellos piden para poder realizar sus prácticas. Se puso la bata de médico y dijo que la salud de la capital del país es un tema prioritario para su administración. ¡Sí, la ciudad! ¡No hay vacuna! Cuando los estudiantes de las carreras de salud de la Universidad Nacional de Bogotá iniciaron su protesta pacífica con la que pedían una solución inmediata a sus problemas de prácticas y la construcción de un hospital universitario público, el primero de cuarto nivel para la ciudad, llegó la alcaldesa Clara López para animarlos. ¡Cuénten que su hospital universitario es su derecho, es su deber! La alcaldesa no solo los acompañó y habló con ellos, también se unió a sus peticiones y a sus cantos exigiendo un buen servicio de salud para los bogotanos y una solución para los estudiantes. ¡La gracia está en las calles pidiendo a los estudiantes! La alcaldesa saltó con ellos porque también quiere hospital. ¡El que nos va a que nos quiera hospital! ¡El que nos va a que nos quiera hospital! Y recibió la bata gigante que esta semana será colgada en el Palacio Líbano. Les prometió iniciar los trámites para que puedan realizar sin problemas sus prácticas e iniciar un proceso para la construcción que ellos tanto quieren. Seis de la mañana, 57 minutos. A esta hora recordó...